Ahora, venga Hoy me cambio de poder Me presenta la paradita Para mostrar un combate diferente Ya que hay lucho en el anime No da para cogerlo junto ahora Le puesto el traje secundario Para no confundirse con la cantidad de clandestas que nos vamos a encontrar aquí Es que esto tiene que ser Memorable Que le destino Que le destino Que le destino Lo va a dar Ya que le destino ¡Suscríbete al canal! 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 Ataquí? ¡Suscríbete al canal! 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 Es que además los clores pelean igual de bien que el que lo origina El que se va a hacer es un poco más importante ¿Has visto? ¿Has visto? Son un poco de pavos. ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? Joder, sentí esta cosa por tres clones. Lo demás, que como Toran tiene otro saque, a ver ahora como distingues tú los ataques de los enemigos, los ataques del enemigo con los detalleados, imposible. No, 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 no. Es que es imposible, vamos, imposible. Buenísimo, vamos. Buenísimo. Qué pedazo espectáculo con los dos Basara, vamos. Como Joder, las cuchillas. Qué pedazo de... Qué pedazo de... Madre mía, madre mía. Increíble. Madre mía, madre mía. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!